Todos los estados Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue. De la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey. Repito, si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue. De la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey. Ahora voy a leer un verso parecido, pero hay una diferencia sutil. Todos los estados encuentran su origen en la mente. La mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro, entonces la felicidad le sigue con una sombra que jamás le abandona. O sea que... La diferencia sutil es que en la primera uno habla o actúa con un pensamiento impuro. Y en el segundo verso uno habla o actúa con un pensamiento puro. Entonces, a pensar o actuar impuramente, el resultado es sufrimiento. Y si uno habla o actúa con un pensamiento puro, el resultado es la felicidad. Y eventualmente. Entonces, esto sugiere la ley de causa y efecto. Esto lo estoy leyendo de un libro sobre el Buda. Así es. Entonces, voy a dar crédito al libro que estoy leyendo, al autor y de donde vienen las ideas. El libro se titula Buda, el príncipe de la luz, una vida para meditar. El autor es Ramiro A. Calle. Está publicado por... Creo que se llama Temas de OE. Ediciones Temas de OE. S.A. T.H. 1994 y 1997. Paseo de la castellana 2828046 Madrid, España. Edición especial para ediciones de bolsillo S.A. T.H. Parece que se imprimió en España en el 1997. El autor es Ramiro Calle. Hable 3105014. T .H. La verdad es que... Hablarla de él. Ha. El autor es Ramiro Calle. Ha. Ha. Sobre Emilio… Ha. Yo leia algo sobre él. Ha. 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 Ramiro A. Calle, el autor, pionero de la enseñanza del yoga en España, disciplina que imparte desde hace más de 25 años hasta 1997. Eso fue hace 23 años y entonces ha estado enseñando el yoga unos 50 años. Él es el director del Centro de Yoga y Orientalismo Shadak, S-H-A-D-A-K, y autor de más de un entrenar de libros, versículos y videos. El Silvio Conferenciante ha intervenido a sí mismo en diversos programas de radio y televisión y fue el impulsor de las primeras investigaciones médico-yógicas en España. En colaboración con destacados especialistas. Para la redacción de esta obra, el autor ha viajado incansable por los países budistas de Asia, entrevistando a los maestros y monjes más destacados y recorriendo el territorio por el que Buda impartió sus enseñanzas. Y el autor da agradecimientos. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a los siguientes monjes budistas, pues con ellos he mantenido prolongadas conversaciones que me han enseñado mucho. Aquí está la lista de los monjes que él ha tenido conversaciones. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a los trabajadores de understand to who has estado en su amor que una persona que ha convertido en su aprendizaje, Madhije Arayawansa Mahatera, así como a otros conocidos y entrevistados en India, Birmania, Sri Lanka, Tailandia, entre otros numerosos países del Asia. Yo conozco el Bhikkhu Bodhi, el traductor de obras, de escrituras de literatura budista, del antiguo idioma con que se encuentran esas escrituras. Que se llama Pali, el idioma con quien se usó para mantener enseñanzas del Buda, serán dos mil años de viejo o más. Ha traducido obras de Pali al inglés. Entonces, el Ramiro Calle ha mantenido prolongadas conversaciones con ese traductor. B-U-Body. Se están cayendo cosas en este cuarto. Ese es uno que yo conozco. Pues no, no, personalmente, sino he visto su nombre en el internet, en videos y en libros. Creo que ese B-U-Body es americano, o inglés, o australiano, no sé, o canadiense, no sé. Bueno, pues habla inglés. También quiero hacer constar mi gratitud a Huapola Rahula y Christian Humphreys, a los que entrevisté durante varias horas en Londres. Esos dos, conozco sus nombres. Huapola Rahula escribió un libro sobre qué enseñó el Buda en inglés. Lo he visto. Y Christian Humphreys, yo tuve un libro de él, lo revisé. Creo que lo devolví. Sobre Zen, Zen, Chan, Budismo, en el occidente. Entonces, el autor, Ramiro Calle, no solamente agradece esos monjes budistas, sino también quien hace, da agradecimiento a los innumerables lamas que Ramiro Calle ha tratado a lo largo de años. Entre los que debo destacar al Dalai Lama y al Duyong Rinpoche, a Kalur Rinpoche, a Sakya Tretzin, a Trangur Rinpoche y a Akong Rinpoche. Mi gratitud especial para el médico Lama Tashi Lopsan, que he entrevistado en numerosas ocasiones a lo largo de dos décadas. Entre esos, Rinpoche y Lama, tengo familiaridad con el Dalai Lama. He oído de Duyong Rinpoche, a Kalur Rinpoche, a Sakya Tretzin, no porque he oído o visto algo sobre él. He expresado también mi gratitud a Almudena Aurimena por acompañarme en muchas de las entrevistas realizadas a monjes budistas en el oriente. Así como a Amadeo Soleris, hermano en el Dalai Lama, y a Simón Mundi, compañero de búsqueda desde hace 30 años. Quiero también agradecido a Mónica Lieberman y a su equipo. Así como a Ediciones Temas de hoy, ese es el publicador de este libro, por haberme brindado la oportunidad de publicar esta obra sobre un personaje que siempre he admirado y querido. Mi agradecimiento para Pablo Olmeda, director de Aire India en España, que pacientemente me ha prestado su valiosa información y colaboración en mis 35 viajes a la India. También para mis amigos indios Vinay Mashivari y Pramut Singla, directores de Servicios Internacional en Delhi. Un reconocimiento especial para mi amigo indio Jai Singh Bika, conocedor de muchas lenguas orientales, me ha servido de intérprete a lo largo de muchos años. Y como no, y más entrañable gratitud para mis alumnos del Centro de Yoga Shadak, que durante más de dos décadas han confiado en mí y me han obsequiado con su amistad y compañía. Y bueno, buenos agradecimientos que da Ramiro Calle. Y atrás pone aquí, ¿cuál es el sendero para alcanzar la sabiduría, abrir el corazón y poner fin al sufrimiento? Buda nació hace 2.500 años y sus enseñanzas continúan siendo ahora tan útiles como antaño. A través de su vida descubriremos sus métodos para alcanzar el sosiego, clarificar la inteligencia, adquirir experiencia y utilizar el conocimiento en provecho, no solo propio, sino también de nuestros semejantes. La armonía es el bien más preciado de este mundo y está en manos de unos pocos que, independientemente de cultos, credos, doctrinas, han sabido tomar el camino correcto. Y al principio, lo primero que leí fue aquí atrás, que era en el apéndice, está titulado El Sendero de la Sabiduría. Lo primero que leí viene del Dhammapada. El Dhammapada recoge enseñanzas del Buda, transcritas por sus discípulos, puestos que el Buda nada escribió directamente. Entonces, ahí, escogieron unos versos que les pareció más destacados del Dhammapada. ¿Cuántos versos hay aquí? Parece que hay unos 30 versos, o 40, unas 6 páginas, pero el Dhammapada puede que sea unas 10 veces más largo que eso. Y los titula El Sendero de la Sabiduría, o sea, las enseñanzas, Dhammapada. O sea, que la palabra Dhammapada, se trata de las enseñanzas. O sea, que el Dhammapada es uno de los manuales éticos más perfectos que jamás se hayan escrito. Además de ser de una gran belleza y sublime profundidad, es una obra para inspirarse místicamente, reflexionar y meditar. Es muy popular entre los budistas y representa lo esencial de la enseñanza del Buda, que siempre insistió en el amor y la compasión. Forma parte del Kanon Pali, o sea, las más antiguas escrituras budistas, y representa un sendero hacia la verdadera purificación. Está incorporado al Kadhaka Nikaya, última colección del Sutra Pitaka, y cuenta con 423 versos, de los cuales hemos extraído algunos de los más significativos y sugerentes para los lectores de la presente obra. O sea, de los 423 versos, escogió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos, así como 50. Porque con cada página hay unos 8 versos. 8 por 7, 8 por 8 es 64, 7, 8 por 7 es 49. Ok, entonces, vamos a leer lo que podamos de este libro, un poquito cada día. Realmente ya leí mucho, y voy a hacer esto como mi meditación cada mañana, y lo voy a subir al YouTube. Ah, quiero subirlo a mi canal de budismo, Buddhism for Happiness. Ah, debería leer el índice. No sé si se debería llamar esto índice. Es más como la tabla del contenido. Ok, eso leímos el agradecimiento. Falta leer el prólogo. Capítulo 5, después capítulo 1, el nacimiento del príncipe Siddhartha. Capítulo 2, adolescencia. Capítulo 3, juventud. Capítulo 4, la Buda con la princesa Yasodhara. La Buda con la princesa. En este caso, el Buda con la princesa Yasodhara. Capítulo 5, el encuentro con el dolor y la paz. Capítulo 6, la gran renuncia. Capítulo 7, la búsqueda espiritual. Capítulo 8, ascesis. Capítulo 9, la iluminación definitiva. Capítulo 10, la rueda de la ley. Capítulo 11, los primeros discípulos y la propagación de la doctrina. Capítulo 12, regreso a Kapalivastu. Capítulo 13, la vida con los monjes. Capítulo 14, la muerte de Buda. Capítulo 15, honras funebres y reparto de cenizas. Segunda parte, la enseñanza. Capítulo 16, enciende tu propia lámpara. Capítulo 17, las cuatro nobles verdades. Capítulo 18, el noble octuple sendero. Capítulo 19, el cultivo de la atención. Capítulo 20, la liberación definitiva. El nirvana. Capítulo 21, la meditación budista y el apéndice, el sendero de la sabiduría. Lo que acabo de leer. Capítulo 21, el normal cuelga. Capítulo 21, tiene como 300, 308 páginas. Capítulo 21, entonces, a ver si terminamos este libro. Porque hay muchos Más libros maravillosos Para leer Pero Me parece que esto Va a dar una buena introducción Al budismo Y voy a aprender mucho Tengo una idea De las cosas Porque yo he estado Aprendiendo sobre el budismo No con este libro Sino con otros Y con otros estudiantes Pero Lo he estado haciendo En inglés Y es en español Y parece Bien pensado Y recogido Los temas Organizados bien Da una idea De la vida Y sirve para meditar Por eso El título se llama Buda El príncipe de la luz Una vida para meditar Por Ramiro Acalle Espero que Las ediciones Temas de hoy De Madrid Nos de permiso Leer de este libro Y espero que Que así Si alguien encuentra Estos videos En el YouTube Que Alguien se anime Para conseguir Este mismo libro Si todavía está publicado Yo no sé Este libro es viejito Desde el 97 Entonces Quien sabe Si lo siguen Publicando Lo escribió En el 94 En realidad Pero lo volvieron A publicar En el 97 Pues se podría Buscar En el internet Para ver Si se vende Usado ¿Verdad?